Música Impresor es salida, imprime es saliendo, el plotter es imprimiendo, saliendo. Queremos impactar con un proceso de formación que viene acompañado de un proceso al final de certificación bajo estándares internacionales. La idea es que estas personas que nos acompañan en el proceso de formación presencial puedan estar con nosotros 120 horas en su proceso de formación en el punto biodigital y posteriormente tengan acceso a una prueba de certificación internacional que pretende validar sus competencias digitales bajo el estándar ICDL en el perfil Más Teletrabajo. ¿Cómo vas? Maximízalo porque no es tanto. Es comprimir, ¿qué es comprimir? Vuelve a la santa, vuela a la santa. Vuelve a la santa, vuela a la santa. Vuelve a la santa, vuela a la santa. Vuelve a la santa. ¿Cómo minimizar un archivo? Minimizarlo. Música Música Hace muy poco estábamos firmando este pacto para llevar el teletrabajo a las cárceles. Comenzamos con 15 mujeres privadas de la libertad. Hoy en día ya tenemos 67 personas que están entrando, montándose al bus del teletrabajo. Música El mensaje que quiero también darle a mis compañeros es aprovechar este momento, aprovechar, sacarle el mejor provecho a esta tecnología. Que pues ya gracias a Dios aquí en este establecimiento tenemos una sana convivencia. Hemos cambiado las sustancias psicoactivas por, ya no navegamos en el aire, navegamos en la tecnología. Que eso es muy gratificante. Música Y por otra parte. Usted me dijeron que usted sale de libertad, ¿cuándo? Hoy. Ay Dios lo bendiga, un aplauso muy grande. Música Esta cárcel, por lo que señala Mintic, va a ser un referente internacional supremamente importante. Como quiera que lo que hacemos aquí, conjuntamente lo vamos a exportar. Esta es una certificación internacional que lo que logra es darle la tranquilidad a que están aprendiendo la mejor capacitación del uso de las herramientas tecnológicas para el teletrabajo. Pero también en cualquier parte del mundo pueden conseguir trabajo o pedir trabajo porque esta certificación funciona no solamente en Colombia sino es internacional. Música Música